amigos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal una vez más gracias por acompañarme hoy estamos en toluca en la feria del alpeñique edición 2021 vamos a ver cómo está vamos a ver de qué se trata esto a ver qué nos encontramos y aquí empieza nuestro recorrido en lo que es la feria del alpeñique pues consta de puestos sitios que han colocado en cuanto a venta de dulce y todo haciendo alusión a las fechas festivas que están por llegar en noviembre que es día de muertos lo que son dulces papel picado adornos ofrendas para las personas que ya se nos fueron todo está a la vista todo tiene precios pueden preguntar todo está bien colocado aquí para que ustedes lo puedan checar los artesanos del alpeñique además de todo lo que es hacer el dulce chocolate después también hacen algunas figuras de profesiones entonces me dio mucha risa mucha gracia algunas que encontramos aquí está muy padres están divertidas con esto ustedes podrían adornar su ofrenda de este año pueden checar aquí que tienen algunas profesiones como maestras que vamos hay hasta para la profesión magnífica del tubo también tenemos aquí músicos algunos guitarristas para los que hacemos fotografía o hacía fotografía pues bueno también ahí está su calaverita está su figura figuras de médicos de doctores veterinarios hay figuras de calavera de gato de perro para las mascotas que ya se fueron pues también aquí las podemos homenajear cada pequeño local es diferente algunos se especializan en lo que es el dulce de azúcar o de azúcar glass algunos abarcan solamente chocolate en este caso este local maneja un poco más lo que es el chocolate tenemos toda la parte de arriba lo que son las calaveras diferentes diseños bastante nuevos bastante padres actualizados y de nada los precios son súper económicos ya tenemos todas las calaveras en la parte de atrás de hecho tenemos una mano de esqueleto tomando una vela es un adorno bastante padre no me había tocado verlo y miren toda lo que son la chocolatería los huesitos bombones calaveras de diferente tamaño de hecho tenemos calaveras de cuerpo completo como esas de ahí de 55 aquí en este lugar tenemos todos los locales que venden los dulces todo lo artesanal pero también tenemos lugares donde pueden encontrar sus disfraces para su fiesta de halloween tenemos toda la zona de máscaras ahí atrás disfraces para todas las edades tallas y gustos una capa de harry como me quedaría esta araña qué tal un disfraz de maléfica o del zorro lo que hacer es un desfraz de maléfica y sonido de maléfica y un desfraz de maléfica y ¡Gracias! Ella fue nuestra amiga Lisset, le agradecemos mucho que nos haya permitido grabarla, no pudimos entrevistarla porque tenía mucha gente, estaba decorando y tenía que atender. La dejamos contenido con su trabajo, nos regaló su nombre y nos permitió usar el contenido para el video. Ella va a estar hasta el 2 de noviembre aquí, pasen a verla. Se llama Lisset, recuerden, y la van a ubicar muy fácil. Amigos, pues paseando aquí por la feria, me llamó mucho la atención que me encontré esto que dice chocolate vegano. La verdad es que como se han imaginado, pues yo no tengo nada de vegano, no consumo nada de esto, algunas verduras de repente, pero no sé nada. Entonces me llamó la atención porque no sabía que existía esto. Vamos a ver si nos pueden platicar rápidamente de qué se trata, cómo lo hacen o qué es esto del chocolate vegano. Ella es nuestra amiga Paola y le vamos a preguntar exactamente qué es el chocolate vegano, que nos explique cómo se hace y su proceso, porque yo la verdad es que no lo conocía. Ella es Paola, mucho gusto, Paola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Ok, Paola, ¿nos podrías explicar cómo es esto del chocolate vegano? Ah, ok, mira, nosotros crejimos el chocolate vegano porque en mi familia mi hermano se volvió vegano. Entonces, obviamente, muchas cosas en la alimentación tuvieron que empezar a cambiar. ¿Cómo cambiar? Igual aquí en nuestro negocio, pues también teníamos que vender algo que pues también cubriera ese nicho de mercado como el de mi hermano, ¿no? De algunas personas que no consumen. Yo no soy vegana completamente, todavía consumo algunas cosas de un producto de origen animal, pero este chocolate que tenemos aquí es creado pensando en esas personas, ¿no? Como mi hermano. La diferencia en las calaveritas en este caso porque muchas personas nos preguntan, ¿cómo chocolate vegano? Pues el chocolate es cacao y entonces, ¿dónde está lo vegano, no? De todas maneras sería vegano, pero no, porque resulta que pues en la industria para que los chocolates salgan, o sea, más accesible el chocolate, el chocolate en realidad no es puro cacao, ¿no? Ocupan mantecas y generalmente entre más económico es, ocupan alguna manteca de cerdo. Entonces, para las personas que son veganas, pues obviamente eso no entra dentro de su dieta. El chocolate que nosotros tenemos, tanto eso como los adornitos en el caso de las que son como más grandes, se hacen, por ejemplo, en las tradicionales, el adorno es con clara de huevo, para el caso de las calaveras veganas, se hace con aquafaba, que es un... ¿Con el qué, perdón? Aquafaba, es un líquido que sueltan los garbanzos. Ok. Entonces, ese es como el sustituto de la clara de huevo para poder hacer los adornos. Entonces, es por eso que tenemos como esta parte para todas esas personas que son veganas y que realmente no consumen ningún producto de origen animal. Hay quien lo hace por cuestiones de salud, hay quien lo hace por dieta y hay quien lo hace realmente por ese, realmente ser vegano de no querer lastimar a ningún tipo de animal, ¿no? Claro, ya por su estilo de vida. Sí, exactamente. Ok. Paola, está muy interesante, muchas gracias, yo lo desconocía. Te agradezco la información, muchas gracias. Te lo vamos a recomendar a ver que vengan antes del 2 de noviembre están. Sí, estamos hasta el 2 de noviembre, que vengan, aparte de que si no son veganos de todas maneras vengan a probarlas. Sabe rico. Las plagas que tenemos son sabor café y la verdad están muy buenas. Entonces, independientemente sean o no veganos pueden venir a probarlas y si son veganos pues con más razón ya tienen un lugar donde encontrar un poco de chocolate, ¿no? Algo para su gusto y para que cuiden su salud. Perfecto, Paola, muchísimas gracias, te agradezco el tiempo. No, ¿de qué? Hasta luego. Bye. Muchas gracias a Paola por darnos esta pequeña explicación de lo que fue el chocolate vegano, nosotros lo desconocíamos, la verdad es que llama demasiado la atención. Entonces vamos a dejarla seguir trabajando porque ya la están esperando y continuemos con el recorrido. Bueno, es para ti, bueno, era que todos llevamos dentro, esto ya la compraron en la ofrenda que vamos a poner, pero les gustó, es que, ¿cómo la ven? Amigos, pues con el tianguis de la Feria de la Alfeñique a mi espalda nos despedimos de esta parte. Recuerden que la feria solamente va a estar de este 15 de octubre al día 2 de noviembre para que ustedes vengan a ver, vengan a hacer sus compras, vengan a darse la vuelta y llevarse un montón de cosas. Está muy interesante, no conocía esta parte de la artesanía del dulce de azúcar y pues hay miles de cosas que ver y que comprar. Pues con la Feria a nuestra espalda nos despedimos y vamos a ver qué sigue. Ahora vamos a hacer un recorrido turístico aquí en el trenecito a ver qué aprendemos de Toluca. Mira, justo en la parte de aquí, la entrada de la catedral, está el palacio, está el Poder Judicial del Estado de México, de aquí al lado está el Teatro Morelos y justo aquí está la caseta en donde puedes comprar tus tickets, tus entradas. Hay un Cristo Negro que se considera milagroso y dicen que se está bajando del visual, parece que se va inclinando, por eso la famosa tiene un inicio y tampoco tiene un final, todo el vitral es una especie de ciclo, es lo que el artista buscaba transmitir, ciclos y dualidades del universo, como son el día y la noche, la ciencia, hay una exposición de luces de Van Gogh y también hay un planetario, lo inauguraron en esta semana, al fondo a la derecha les decía Iglesia del Carmen, a un costado está el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Toluca. Aquí fueron ejecutados 99 militantes del ejército insurgente, los agruparon y les dieron un tiro de gracia. La plaza está flanqueada por diferentes edificios, encontramos en la parte trasera el edificio del Poder Legislativo, aquí a la derecha el Poder Ejecutivo y al frente el Poder Judicial. Nuevamente del lado izquierdo la Catedral de San José de Toluca, la cual tardó 111 años en su construcción, a 80 de esos 111 años la construcción estuvo pasmada. En este momento ya son las 6 y media de la tarde, todas seguimos aquí dando la vuelta, primero estuvimos conociendo el lugar, investigamos algunas cosas, les mostramos otras que estuvimos checando y ya por último nos decidimos a comprar todo lo que íbamos a llevar. A lo que voy es que como ustedes se darán cuenta, hay muchísima gente y hoy es miércoles. Imagínense cómo va a estar esto el fin de semana, el sábado, el domingo. Esto de sana distancia, pues la verdad es que no hay como tal, así es que pues anden con sus medidas necesarias ustedes todo el tiempo con gel, lavándose las manos y pues tratando de no estar en aglomeraciones o pasando tan cerca de la gente. Ustedes no me dejarán mentir. Ahora sí, es ciclista, ¿verdad? Pues ahora sí con estos cuadros de aquí nos despedimos, ya estamos saliendo de aquí de Toluca, pero estoy invadiendo el área de los ciclistas. Amigos, espero que les haya gustado mucho este video de la Feria del Alfeñique. Recuerden que en esta ocasión se llevó a cabo del 15 de octubre al 2 de noviembre. Es una feria diferente, yo no sabía que existiera, pero bueno, ya vine a conocerla y a mostrarles un poco de lo que pude ver. Pues por mi parte es todo, muchas gracias, espero que hayan visto el video que les haya gustado. Nos vemos pronto en otro video y muchas gracias por todo. Hasta luego, hasta la próxima, adiós, cuídense, bye. Chau.